¡Gestión! ¡Solo gestión! Hace realidad los sueños de miles, miles de guanuqueños. Cuando ya llueve, pues no, este, todos salimos, ¿no? Al momento, aún así esté lloviendo, nosotros podemos seguir caminando a lo que antes no sucedía. Este alcalde está haciendo muy buenas obras. Es un alivio para la población de Guano. Tú pasabas por las calles, pasaba un tico, te bañabas de agua. Ahora ya no hay esas cosas, lo que se viene haciendo en el drenaje pluvial. Yo me recuerdo más antes, hasta la rodilla nos llegaba el agua. Ahora ya no, ahora por más que llueva todo, ya tranquilo, pasamos, ya no estamos pidiendo auxilio. El drenaje pluvial, diría que es un obra magnífico. La acumulación de agua ya no se nota. Se está funcionando a perfección, se puede decir. Cuando hay autoridad, hay gestión. Drenaje pluvial. Nuestro objetivo, una ciudad moderna. Coco Giles, alcalde.